Ahí viene, ahí viene, ahí viene por mí ¡Pelera de invalidos! No le pego a nada, ¿no? No le pego a nada, ¿no? Ah, cagón. Julián Martínez, si es de malo, Julián Martínez Pobre Julián, boludo Pobre Julián, ¿por qué no sé si es así de malo? Vení Julián, vení Julián, dale ¿Vení Julián? No sé dónde está Vení Julián ¿Dónde está Julián? Está arriba, está arriba Arriba, arriba, arriba en la montaña ¿Ata es tuyo? Ahí Julián, vení Julián Che, me queda muy poca vida, no os puedo ir a enfrentar así No, 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 me queda muy poca vida Olvídate, tengo que recuperar vida No me enfrento así ni en pedo a esto ¡Julián, no vengas por ahí la concha a tu hermana, Julián! ¡Adiós, nos vemos! Pelo, va a su casa Vente, 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 vente Vente, vente, vente Acorda de que tiene mala experiencia Vente, 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 vente ¡Ya lo vi! ¿Decarga tu arma? Ya está recargada. ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Ehh! ¡No te has jugado! ¡Para divertirme! ¿Este quién es? ¿Ese es el salto boludo? ¡Está ante un castillo! ¡SALTO! ¡No! ¡Ah! ¡Pero mirá! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Mario! ¡Qué horrible que soy boludo! ¡Mirá como lo dejé! ¡A 34 lo dejé boludo!